Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo videíto de vuestro canal, yo soy Gabers, espero que estéis de putísima madre, como os digo siempre. En esta ocasión y por petición popular, pues os traigo un tutorial de cómo hacer funcionar correctamente esas copias de seguridad de juegos de Playstation 1, PSX, PS1, que nos bajamos de algunas páginas y vienen con unos archivos que tienen una extensión un tanto difícil de digerir, no solo por nosotros, sino también por los emuladores. Ya sea emuladores de PC como el EPS, Mureiden, etc. o el emulador de la propia Xbox clásica, ya sea el que viene integrado en el CoinOps o ya sea emuladores sueltos de la máquina de Sony. Vamos a tratar de solventar estos problemas, muchos me habéis dicho que estos archivos con extensión rara, la mayoría vienen de la página de MuParadise y la mayoría son de juegos de región japonesa. Bueno, yo he encontrado este tipo de archivos con estas extensiones, tanto en juegos de regiones japonesas, como de regiones americanas, como de regiones PAL. Pero bueno, aún así vamos a ver cómo se soluciona, ya que la mayoría se quejáis de que los juegos no tienen sonido, ¿no? Los juegos están sin sonido o sin música, que no suena, vamos, por decirlo de alguna forma, no va como tiene que ir. Vamos a ver cómo solucionarlo, ¿vale? Yo me he bajado a un juego de región japonesa de la página de MuParadise, el juego es el AirGraph, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a necesitar, evidentemente, que esto es de base, es el WinRAR para extraer los archivos, ¿vale? Vamos a extraer el juego, vemos que tenemos una carpeta, vamos a entrar en la carpeta y ya empezamos aquí a ver algo raro, ¿no? Ya vemos, porque muchos estamos acostumbrados al Win y al QE y aquí ya sin embargo vemos que viene otro archivo comprimido y no en RAS, sino en un 7-zip o 7-zip, como lo queráis llamar. Y después vienen distintas pistas que son los trackers, el track, el audio, música, lo que sea, pero con extensión AP, que no sabemos ni lo que es. De hecho, ni el emulador los lee, ¿vale? Y abajo del todo tenemos el QE, que digamos que es el listado de todo para que el emulador arranque desde ahí todo lo que tiene que arrancar, ¿vale? Bueno, yo he puesto aquí en la descripción del vídeo todos los programas que vais a necesitar para hacer funcionar esto correctamente. Insisto, ya sean emuladores de PC o ya sean emulador de la Xbox clásica, ¿vale? O de otras consolas, pero bueno, yo me centro en este que es el que estoy usando ahora. Los programas son los siguientes. Vamos a empezar por el principio, a ver, por aquí nos hace falta, para empezar, el WinRAR, evidentemente, como ya he dicho, y el emulador. Esto no lo incluyo en la descripción del vídeo, puesto que, bueno, WinRAR, doy por hecho que tenéis todos instalados, y emulador, pues ya dependiendo el que queráis usar, ¿vale? Pero bueno, aún así, si os hace falta algo de esto, me lo pedís, ¿vale? Así que yo el WinRAR lo voy a... El WinRAR emulador no lo voy a añadir, vamos a eliminar de aquí. Y esto lo voy a añadir todo. Todo esto va a ser necesario para dejar el juego tal como nos gusta, es decir, lo más sencillo posible para hacerlo andar. Es una tarea que no es muy costosa de hacer. Evidentemente, si tenéis que transformar 2.000 juegos, sí. Pero la verdad es que si son varios juegos, pues tampoco cuesta mucho. Y es una tarea que si queremos que el juego vaya correctamente, pues es necesaria hacerla, ¿vale? Sobre todo para algunos emuladores hace falta hacerla hasta el final. Y ahora vamos a ver a qué me refiero con esto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a olvidarnos de esto, y vámonos al archivo 7-zip y vamos a extraer lo que hay dentro, ¿vale? Lo extraemos. Perdona si tarda un poquillo más de lo habitual en extraer y en arrancar el juego cuando lo arranque y eso, pero es que como estoy grabando también. Bueno, pues ya hemos extraído. ¿Y qué nos encontramos? Pues que si bajamos, nos encontramos un QE, que es el que teníamos antes, pero se ha extraído esto. Un track1.bin, o sea, .bin.cm, ¿vale? Y nosotros decimos, coño, ¿este archivo qué es? ¿Vale? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es transformar este archivo en un .bin normal y corriente. Para ello, es necesario que usemos este programa, el ECM-Abin. Yo os lo voy a dejar por orden de uso, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro. Lo primero que tenemos que hacer es transformar el ECM-Abin. Bien, si entramos en la carpeta, vais a ver que no hay ningún instalador. Hay exe, pero no son instaladores, son ejecutables, más bien. No tenemos que abrir el programa. Olvidaros de esto. Solo tenéis que tener esta carpeta en vuestro PC. ¿Por qué? Porque a este archivo tenéis que hacerle doble clic, ¿vale? Hacemos doble clic. Y nos van a decir aquí, ¿cómo quieres abrir este archivo? Bueno, yo ya lo tengo aquí de haberlo abierto antes, pero nosotros tenemos que darle a más aplicaciones. Y tenemos que irnos abajo del todo y elegir buscar otra aplicación en el equipo. Buscamos otra aplicación y nos vamos al escritorio, que es donde yo tengo la carpeta programas, que es donde tengo eso. Está aquí. Y nos vamos adentro de la carpeta ECM-Abin. Es decir, a esta, ¿vale? Entramos ahí y elegimos el UNECM, es decir, un ECM-EXE. Lo elegimos y vais a ver que nos va a salir un porcentaje, pues, increciendo, ¿vale? De 0 a 100. Vamos a darle. Y, bueno, vamos a darle aquí, que me ha pedido que le dé aquí. Y vemos que sale aquí el porcentaje, ¿vale? Decoding, decodificando, hasta que llegue a 100. Una vez que llegue a 100, vamos a ver que ya tenemos aquí track01.bin. Bien, perfecto. Ya tenemos el bin tal como lo queremos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues, eliminar el que nos sobra. Ya hemos transformado esto aquí, así que este lo eliminamos porque ya no lo vamos a necesitar. Bien. Si nosotros ejecutamos ahora el juego a través del emulador, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque este archivo no debería de llamarse track01.bin. Debería tener el mismo nombre, digamos, que tiene asignado el QE. ¿Qué nombre es? Pues, el que tenemos en el 7-zip, ¿vale? Es decir, tenemos que hacer aquí un doble clic pausado para copiar el nombre. Nos lo llevamos abajo y en el track01, puntobin, botón derecho, pegar. Y se nos pone con el nombre que tenía, que tiene el 7-zip, ¿vale? Como veis, ya se ha venido aquí arriba, ¿vale? Ya tiene este nombre, se ha venido aquí. Ahora ya el 7-zip lo podemos eliminar, que antes no lo eliminé por eso, porque teníamos que rescatar el nombre para renombrar el puntobin. Eliminamos y nos quedamos con el bin. El QE, que está aquí abajo, y los AP. Bien, vamos a ejecutar el juego. Vamos a ejecutar el juego y nos vamos a encontrar con una cosa curiosa. Tenemos aquí en juego, AirGraph. Tenemos QE, bin, le damos al QE, siempre al QE. Y aquí tenemos que se va a ejecutar el juego. Pero vais a ver que el juego no va a tener sonido. ¿Por qué? Porque los archivos AP no los lee el emulador. Es decir, va a tener algún sonido que otro juego, pero no va a tener las pistas de audio. Vamos a verlo. Disculpad, insisto, si la emulación va un poco lenta por la grabación, tarda en carga más de lo habitual. Bueno, vemos que la música del menú si la tiene. Vamos a darle a Start. Start de nuevo. Bueno, y ahora pues tengo que esperar que arranque el juego. Ahí ponemos, bueno, ahí pone AirGraph, cargando. Select your fighter. Select your fighter. Bueno, aquí no hay música, así que vamos a seleccionar nuestro luchador, este. Ahí suena un sonido, el ping, al verlo seleccionado. Y ahora de nuevo cargando, ¿vale? Disculpad la tardanza. Bueno. Vamos a saltar esto. Aquí vemos que el tío habla. Este también. Este también habla, como veis. Vamos a pasarlo también. Y ahora ya va a empezar el gameplay, ¿vale? Aquí está cargando el área 1, tal y cual. Vamos a ver qué nos encontramos cuando empezamos lo que es ya el gameplay en sí. Tarda más de lo habitual, disculpad por la grabación. Y aquí tenemos el juego. Y como veis, pues como que está un poco soso, ¿verdad? Sin sonido ahí. Vamos a jugar. Venga, vamos a ver qué pasa. Hombre, mira. Los disparos suenan, pero como veis, no... Hombre, la música en los juegos no lo es todo. De hecho, los videojuegos empezaron sin música, ¿no? Y la diversión, pues bueno. Pero como que la música... Que llena, que llena. Que aquí falta música. Así que nada. No tenemos música. Vamos a salir del emulador. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues para ello tenemos que transformar los archivos AP en archivos BIM. Porque es que los archivos AP no los lee ni este emulador ni ninguno que yo sepa. Así que nos vamos a los programas. Y vámonos al segundo programa que vamos a necesitar, que es este Monkey Audio. Aquí como veis, tengo el acceso directo. Pero vosotros, cuando lo bajéis de Mega, del enlace que tengo puesto ahí en la descripción del vídeo, vais a tener el instalador, ¿vale? Hacemos doble clic y se nos abre este programita. Bueno, la primera vez que lo abráis, lo más seguro que esto lo tengáis así. En compres, ¿vale? Bueno, pues ustedes tenéis que cambiarlo a descompres, ¿vale? O sea, descomprimir. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bien, pues tenemos que coger todos los AP, solo los AP, ¿eh? De primero a fin. Y lo arrastramos al programa. Una vez que lo tenemos aquí, le damos a descompres, justo aquí. Y vemos que se empiezan a descomprimir a la vez que aquí empiezan a salir en formato WAV. Ya en este formato, si quisiéramos, lo podríamos reproducir con un reproductor en el PC. Porque ya este formato, pues como que lo lee el PC, ¿vale? Pero lo lee el PC, pero no lo lee tampoco los emuladores, ¿vale? Con lo cual ahora tenemos que hacer otra transformación. Vamos a esperar a que termine de codificar todos los archivos. Ya terminado. Este programa ya no lo necesitamos más, así que cerramos. Y tal como están seleccionados los AP, le podemos dar ya botón derecho, eliminar. Y nos quedamos solo con los WAV, ¿vale? El QE, el BIM aquí arriba y los WAV. Bien, este programa, como ya digo, no lo necesitamos más. Vamos al tercero. Ojo, el tercero no es un instalador tampoco, aunque veáis un .exe, ¿vale? Es un programa ejecutable. No abrirlo, simplemente tenemos que transformar, como bien dice el programa, el WAV, o sea, el WAV a BIM, para que lo lea los emuladores. Así que ahora lo que hacemos es seleccionamos del primer WAV al último y arrastramos, y los arrastramos todos al ejecutable del WAV to BIM. Así, solo. Una vez que suelte el clic izquierdo, se van a transformar automáticamente todos en BIM. Fijaros en la extensión. Mirad, mirad. ¿Veis? Ya los tenemos todos en BIM. Pues bien, ya así, si quisiéramos, podríamos reproducir el juego y sonaría la música, porque pillaría los tracks, ¿vale? El track 1, que recordéis que es el juego, seguiría el track 2, track 3, ¿vale? Ya reconocería la música, pero claro. Por ejemplo, algunos emuladores no lo reconocen así y también es mucho más sencillo tener un QE y un BIM solamente, ¿verdad? ¿Y qué hacemos para esto? Pues para ello vamos a recurrir al cuarto y último programa, que es ISO Buster, ¿vale? Vamos a abrirlo. Aquí también es un acceso directo, pero vosotros tendréis el instalador. Es un programa que hay que craquear, pero bueno, no hay problema. Además, se puede usar para fin que lo queremos con la versión de prueba. Así que hacemos doble clic. Aquí me pide permiso, un segundo, y ya tenemos aquí el ISO Buster. Bien, ¿cómo usamos esto? Perfecto, pues le damos a archivo, le damos a abrir archivos de imagen y seleccionamos el QE. Ojo la importancia del QE. Seleccionando el QE va a cogernos automáticamente todos los archivos, ¿vale? El QE es, digamos, el que tiene la lista interna, por llamarlo así, de todos los archivos que componen el juego. Le damos a QE y, como veis, nos va a salir ya aquí todas las pistas, incluida la 1, que es el juego. Como veis aquí sale pista 1, SLP, etc., que es la numeración del juego, ¿vale? Bueno, pues nosotros nos vamos a CD, aquí, le damos botón derecho y le damos a extraer CD imagen y le damos a run.bin.iso. Le damos aquí. Aquí abajo elegimos el BIN. Y, ojo, esto es muy importante. Como veis, aunque hayamos elegido aquí BIN, aquí pone ISO. Nosotros ponemos el nombre que queramos. Yo voy a poner AIGRAF y tenemos que poner, ojo, punto BIN. No se os olvide eso, muy importante. En cuanto le demos a guardar, yo le voy a dar a guardar en el escritorio. O sea, se va a crear aquí la nueva imagen, ¿vale? Le damos a guardar y vais a ver que automáticamente empieza a recopilar todas las pistas en un archivo, que es este archivo BIN. Y una vez que termine, nos va a crear automáticamente el ISO BASTER un QE que va a ser especial para este, ¿vale? Aquí ya nos pide el QE, o sea, si queremos con ese nombre, evidentemente sí. Vamos a guardar y ya tenemos aquí AIGRAF QE, AIGRAF BIN. Podemos cerrar el ISO BASTER, ya los programas no los necesitamos. Vamos a bajar. Esta carpeta igualmente, para que veáis que no hay ni trampa ni cartón, voy a eliminarla, ¿vale? Voy a cerrar esto. Y ahora vamos a abrir el emulador. Vamos a darle a archivo, vamos a darle a ejecutar ISO y vamos a darle a, en el escritorio, que es aquí, a la AIGRAF QE, que es este, ¿vale? Vamos a darle. Y ahora pues iniciará el juego, pero con todas las pistas de track ya aquí metidas, ¿vale? Con lo cual va a sonar la música. Bueno, la del menú sonaba. Para que veáis que son esto y no os miento, veréis que si le doy botón derecho a eliminar, me dice que no se puede porque EPSE tiene abierto el archivo, ¿vale? Para que no se penséis que es otro, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué tal va. Bueno, esto sonaba antes, ¿vale? Esto sonaba antes, con lo cual es normal, esto no vale. Vamos a darle a Start, de nuevo a Start, y a ver qué nos dice ahora el jueguito. Cargando. Vale, ojo, aquí ya suena música. Antes no sonaba música aquí, ¿vale? Sonaba solo el Select Your Fighter y al seleccionar sonaba el sonido de selección, pero la música no. Vamos a darle. ¿Veis? Ese sonido sí sonaba, pero la música no. Bueno, ahora está ahí cargando. Ahora saldrán los tíos hablando. Que los voy a pasar, porque los tíos hablando sonaban sin problema. ¿Vale? Lo pasamos. Ahora el otro. Y ahora va a empezar ya el gameplay. A ver si suena algo más que no sonaba antes. Vamos a ver. Disculpad la tardanza, pero es por eso que estoy grabando también y se demora más en cargar. ¿Cómo cambia, eh? ¿Cómo varía la cosa, eh? Mira, mira, oye, oye. Hombre, ya esto tiene otro color, eh. No me digáis que no, eh. Ya esto tiene otro color, tío. Bueno, pues esto es necesario hacerlo. Voy a salir para explicar lo último ya. Esto es necesario hacerlo para algunos emuladores. Lo que es el proceso completo. Lo de dejar todas las pistas en archivo QE y BIM solamente. Para EPSe no es necesario hacerlo completo. Podéis dejar todas las pistas de audio, como hemos hecho antes de usar ISO Buster, sueltas. ¿Vale? Siempre que tengan el título con el nombre en orden, pues no habrá problema. Pero bueno, yo prefiero tener el archivo guardado así. Ojo, aquí en programas os añado este archivo comprimido. Esto está en zip para variar. Bueno, no importa. Que si lo abréis, vas a ver que tenéis los QE de la mayoría de los juegos, ¿vale? Os lo digo por si os falta algún QE, aunque por ahí hay sitios donde lo podéis conseguir y eso. Pues aquí tenéis un listado de la mayoría de los juegos, ¿vale? Con su QE, ¿vale? Lo digo por si lo necesitáis, pues lo tenéis ahí más a mano. Todo esto digo en la descripción del vídeo. Y nada amigos, pues espero que os sea de utilidad. Ya digo, esto para meter los juegos en la Xbox es totalmente esencial. Y bueno, es maravilloso poder... Sí, que son cuatro programas, pero hostia. Lo importante es que se pueda hacer, ¿vale? Que no se pueda. Así que nada amigos, espero que os haya servido el tutorial. Un fuerte abrazo de Gabers. Y nos vemos en el siguiente videíto. Venga, chaito. Chaito. Chaito.